Cuba Información En la última, 187 países pidieron a Washington poner fin a esa política, avalada solo por tres, Estados Unidos, Israel y el Brasil de Bolsonaro. El mismo 23 de junio, en todo el mundo se realizarán concentraciones y vigilias de acompañamiento a la citada votación. El bloqueo, reforzado en los últimos cuatro años con 242 nuevas sanciones, impacta como nunca en las condiciones de vida de un país que, en pandemia, ha visto reducidos al mínimo sus ingresos y, en consecuencia, sufre una aguda situación de desabastecimiento. A su vez, Cuba está en los inicios de su proceso de vacunación masiva. El objetivo es inmunizar para agosto al 70% de la población, al 100% antes de fin de año. Será con vacunas propias algo inédito entre los países del sur y muestra patente de resiliencia frente a un bloqueo que obstaculiza la compra de material sanitario fungible, como las jeringuillas. Una campaña mundial solidaria está recaudando fondos para enviar millones de estas jeringuillas a la isla, 10 millones Irán, por ejemplo, desde Europa. Son jeringuillas que representan la admiración y el amor del mundo hacia Cuba y que son golpes morales a un bloqueo injustificable y brutal.